Gracias a la preocupación que tiene en materia de seguridad en todos los sentidos, hoy no hemos registrado alguna muerte de compañeros que hayan caído en la labor periodística. Eso habla bien de un gobierno, habla bien de una gobernadora preocupada por sus ciudadanos y desde todo quienes ejercemos la opinión pública. Qué razón de trabajar también a favor y echarle muchas ganas. Y que este comité realmente se vuelva un comité solidario también a los compañeros. En fin, pues me da mucho gusto y sobre todo la forma, que es lo más valioso. Porque pasarán a la historia por ser la primera mesa directiva que hoy surgió de una democracia. Democráticamente elegida, sí. Y eso pues nos da mucho gusto. Y qué orgullo ser los primeros y que se haya hecho de esa manera, con una participación abierta, plural y democrática. Si ustedes me ayudaran, podríamos hacer muchísimo por muchos compañeros. Muchísimo. Con un compromiso mutuo. Y gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias por venir a este lugar emblemático. Gracias. 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 Gracias.